Hola a todos yo soy Obed y bienvenidos a nuestro canal Hoy como vieron en el titulo del video Hoy vamos a hacer la review de esta figura de Doctor Doom Así que acompáñenme hasta el entorno Y bueno chicos pues aquí vamos a las 3 figuras Tenemos aquí a la mujer invisible de Toy Biz Tenemos aquí a la antorcha humana Y aquí pues a Doctor Doom Que ahorita les estamos haciendo la review Y pues como podemos ver se va aquí Entre la antorcha humana y Doctor Doom Creo que... Según mis analíticos Creo que Doctor Doom es un poquito más alto Y bueno pues este es el Doctor Doom Es el más alto La antorcha humana es el mediano Y la mujer invisible es la chaparrita Y bueno chicos pues esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó denle like, suscríbanse Y bueno ya vengan a seguirnos a todas nuestras redes sociales Que están aquí abajo en la descripción del video Yo soy Obed, él es Doctor Doom Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.